Desde el norte de Chile nos solidarizamos con todas las personas que han sido víctimas de la crisis de refugiados, cuyo único responsable es el régimen de Nicolás Maduro. Rechazamos contundentemente que sus emisarios propongan como solución a la crisis unos vuelos humanitarios, donde las personas volverán a la pesadilla que significa vivir bajo un régimen autoritario y en una emergencia humanitaria compleja. Nosotros consideramos que la única solución que existe para la emergencia de refugiados que actualmente vive el continente es la salida de Nicolás Maduro del Poder y la restitución de la democracia para el pueblo venezolano.